Eres un buen tipo mi viejo, te andas solo y esperando, tienes la disfresa larga, dejando venir a un canto, si en los miedos estaremos, pero somos tan distintos, es que mi alegría con el ciclo, contra mi el vino pinto, mi viejo, mi querido viejo, ahora irás con mi pervento, como perdonando el tiempo, yo soy tu sangre y viejo, yo soy tu sangre, en tu tiempo, yo soy tu sangre y viejo, yo soy tu sangre y viejo, de anto, él tiene los años viejos y una figura pesada, el ax se le viene encima, sin ganar con pasas. Yo tengo los años nuevamente, el hombre de los años viejos, el hogar lo lleva adentro, y tiene historia de infierno. Y viejo, mi querido viejo, habría el camino adentro, todo perdonando el tiempo. Y yo soy tu sangre, mi viejo guión, soy tus hiles y tu viejo guión. Y yo soy tu sangre, mi viejo guión, soy tus hiles y tu viejo guión. Gracias.